¡Hola mis chicas! Bienvenidos una vez más a su canal. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Oigan, ya se la saben, esto ya es rutina, ya es rutinaria como un matrimonio. Ustedes y yo no se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita para que mi tío YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Oigan, pero no nomás me den el avión, suscríbanse. Yo las estoy guachando, yo las estoy mirando, nomás están aquí pero no se suscriben. Oigan chicas, como ven estoy en un nuevo escenario. Oigan, ya compré colcha. Ya compré colcha. Yo les dije que iba a comprar una nueva colcha porque la otra roja no me gustaba y miren qué chulo. Quedó bien bonito la verdad. Y pues dije, vamos a grabar aquí para que ustedes la miren. No es que yo sea presumida, ¿verdad? Pero yo quería que ustedes miraran. Así que si les gusta que grabemos aquí en este lugar, díganme. Yo con muchísimo gusto les hago más videítos. Y además porque quería que fuera algo más como, ¿cómo les puedo decir? Más casero, no tan acá con las luces y todo. No, no, no. Algo más entre ustedes y yo. Plebes, el día de hoy les traigo haul. Y ya saben, haul de Shein, dijera mi hermana. Como chingas con tus hauls de Shein. Pues sí, yo sé que a ustedes les gusta muchísimo. Así que, ¿cómo yo las voy a dejar sin un haul de ellos? Y plebes, además ya se acercan las fiestas. Y hay que saber qué vamos a comprar porque nos tenemos que ver perrísimas de París. Oigan, ya saben que en Shein tenemos un código de descuento, el cual va a estar apareciendo en pantalla. Si ya lo han usado, díganmelo aquí abajito en comentarios porque yo sé que varias de ustedes se han ahorrado pesetillas al comprar sus cositas en Shein. ¿Qué hay aquí? Oigan, estoy convenciendo a Shein para que me deje agarrar maquillaje, plebes. Yo ya las leí, ya sé que quieren maquillaje, pero Shein no dobla las manitas. Ay, pero no, no hay que perder las esperanzas, plebes. Nosotros, yo voy a seguir insistiendo con ellos. Oigan, antes de mostrarles las prendas, ya saben, para que tengan unas compras exitosas, siempre regla de oro. Número uno, medirse, chicas. Medirse el busto, la cintura y la cadera. Y ya cuando tengan sus medidas, se van rápidamente a la prenda que ustedes quieran y van a comparar. Si ustedes no se miden y se van a la y se va, la van a cajetear. ¿Por qué? Porque hay veces que pueden ser, no se guíen por la talla de ustedes, chicos. Hay veces que pueden ser talla chica, normalmente, y en Shein van a ser XL. No pasa nada, es que las tallas de ellos son muy, muy diferentes. Es por eso que siempre les hago hincapié, que es bien importante que se midan. Chichi, cintura y cadera, es todo. Pero, chicas, vamos a empezar porque les traigo... Miren, para empezar, el conjuntito que traigo el día de hoy es un vestido, pero como estoy... Oigan, me hace bulto aquí, pareciera que tengo un panzón. Pero es que estoy sentada, estoy sentada en mi cama. Ya se me vio el chor. Plebes, pues les cuento que estuve pidiendo varias cositas. Cositas que yo, en realidad, pues no estoy tan acostumbrada. Y otras tantas que hoy me enamoraron, plebes. Por ejemplo, este vestido. Este vestido está pre-cio-so. Es como de... La verdad, la tela no sé qué es, pero está perfecto para esta temporada de otoño. Es muy cortito. Tómenlo en cuenta. Yo, chicas, mido 1.63. Que eso es más o menos como 5 pies. ¿Con qué? Con 3 pulgadas, algo por el estilo. Oh, mis tallas... Bueno, no mis tallas. Mis medidas se las voy a dejar en la cajita de información para que ustedes más o menos comparen. Miren, el vestido está precioso, chicas. O sea, así como se miraba en pantalla, yo creo que se mira hasta más bonito en persona. La tela, las costuras, todo, todo, todo está muy bonito. Lo único es que a lo mejor hay algunas personas que no aguantan tanto este cuellito. A mí no me causa absolutamente nada. La verdad, a mí me gusta. Me siento cómoda. Es bien cómodo, chicas. Trae un elástico, miren, en esta parte de aquí. Así que todavía puede jalar un poco más, miren. Todavía, todavía para las que son pechugonas. Más yo, pues, no hay nada, chiquillas. Pero aún así, me gusta porque acentúa la cintura y hace que la figura se te mire mucho más bonita. Eso sí, les digo, es muy, muy, muy cortito. Así que si están medio petaconas como yo o del size que yo tengo, sí se les va a ver bien cortititito, chicas. Yo creo que para una persona que mida de 1.60 para abajo está perfecto. Porque si mides 1.65 para arriba, se te va a ver toda la cola. Luego, chicas, tenemos esta blusita. Ay, please, esta blusa es talla L. Vean esto, vean qué hermosura. Ay, les quiero decir, pedí varias cosas en negro. Y hasta que me llegó todo, dije, caray, Yoshime, ¿qué te pasó? Chicas, esta blusa era de esas prendas que te salen muchísimo ahí en la primera pantalla y como que las quieren promocionar. Tuve muchas dudas en pedirlo por la manga, please, porque a veces pica, pero no pica para nada. Es tool, pero no pica. Por lo menos a mí no. La tela, chicas, se estira un poquitito para que vean. Les vuelvo a decir, ¿qué talla la pedí? Talla L. Y a mí me quedó perfecta esta, chicas, con una falda alta o con un pantalón alto. Se van a ver increíbles. La blusa está bien bonita y se me hace bien, bien elegante. Vean esto, vean esto. Esto es la pura sorosura. También, chicas, estuve pidiendo esta otra blusita que es un poco parecida. Vean, es de una manga nada más. Esta ya me la puse en un video. No sé si para cuando ustedes estén viendo este video ya esté arriba en el canal. Pero bueno, en alguno de ellos, en algún tutorial van a ver esta blusa. Vean, es de una manga y la otra trae solamente tulle y trae como unas bolitas. Está bien bonita. Lo único es que esta es talla M y me quedó grande de esta parte de aquí. Es que yo no soy pechugona, les digo. Si son pechugonas, sí les va a quedar. Pero a mí yo creo que una S me hubiera quedado muy, muy bien. Incluso si le agarro a lo mejor un dedito aquí por un lado, me puede quedar bastante bien la blusa. Porque trae costura que da como para que uno le haga una costura. La verdad me encantó la blusa, chicas. Se mira bien, bien bonita. Y una vez más les digo, es de tulle y no me pica. A mí no me pica. Por otro lado, también estuve pidiendo esta, chicas. Que esta no me la medí, pero yo sé que sí me queda. Porque, o sea, no más de verla. Esta es muy parecida a una que yo les enseñé que había pedido de talla Plus. Y me quedó muy, muy grande. Nada más que la otra trae así como que una abertura en esta parte de aquí. Y esta nada más es de cuellito alto. Se está utilizando muchísimo este print de víboras. O sea, víboras por siempre tóxicas, chicas. Ustedes ya saben. Y yo pues la miré y me la pedí. ¿Por qué? Porque me pedí unas botas, chicas, que... Vean esto. Vean esta preciosura, chicas. Es que yo no puedo. Vean, se las voy a acercar para que ustedes la miran. Vean esta preciosura, plebés. Me siento la más ferra de París, de Francia, de España, del otro lado de México. Plebés, están bien bonitas estas botas. Estas botas yo las pedí en talla 39 u 8 americano o 5 mexicano. Para que sepan, plebés, si tienen oportunidad, pídanse estas botas. Están tan preciosas y además están bien, bien cómodas. A pesar de que tienen tacón alto, tienen una pequeña plataforma en esta parte de aquí que hace que sean muy, muy cómodas. Ay, no, plebés, ¿se sienten? Ay, a mí me encantaron. Se las enseñé a mi hermana y ellas así como que al coño. Están bien preciosas. Bueno, mi hermana esmeralda. Sí, dijo, están bien perras. Miren, plebés. Lástima que no le quedan a ella. Lástima, Margarito. Pero la verdad, están muy, muy bonitas. Y es por eso que pedí estas. Porque miren esto. Uy, yo víbora y siempre víbora, nunca víbora. Otro vestido que estuve pidiendo, chicas, y que estas sí se los voy a deber porque de plano, o sea, no me quedó. Yo cuando lo pedí ya sabía que no me iba a quedar. Este es talla, déjenme les busco porque no trae la talla. No, sí la trae. Es talla L y era el más grande, no había un XL. Este vestido, chicas, está por demás bonito. O sea, la chica dorada, vean esto. El vestido está precioso. Pareciera como un vestido de esos de alta costura. O sea, no le pide absolutamente nada a las tiendas estas carísimas de París. El vestido está bonito. O sea, no hay otra palabra que yo pueda utilizar más que está hermoso. Las costuras bien, bien hechas. En la manga es solamente tulle y trae muchísima lentejuela. Vean, le cuelga por todos lados. Este vestido está perfecto como ahora para año nuevo. Uy, plebes, les va a encantar. Lo único es que a mí me quedó grandecito de esta parte de aquí del busto. Yo ya lo sabía, les digo, al comparar mis medidas del busto me quedaba grande. Pero de la cadera me faltaban como dos centímetros. Ya no recuerdo ahorita, pero me faltaban centímetros. Me la jugué y dije, no importa, lo voy a pedir. A lo mejor un milagro y me queda. Pero no, chicas, la verdad es que batallé muchísimo. Sí me lo puedo bajar, pero como trae una abertura en la pierna. Aparte que es muy, muy cortito, pero se mira súper sexy. Trae una abertura en la pierna. Pues, no, hombre, la abertura quedaba así, pleas. Y fue que, ya, quítatelo. No, no me quedó. A ver qué hago con este vestido. Pero está súper mega bonito. De verdad. Considérenlo en su carrito de compras. Otra cosa que estuve pidiendo, chicas, es este pantalón. Que es tonta, que es tonta, eh. No lo volteé. Es que me lo quité y así lo dejé y lo doblé. Este pantalón, chicas, es talla XL. Lo pedí del área donde están las tallas extras. Porque, de plano, las tallas normales no entran en mis medidas. Y es por eso que no me animo a pedirlos. Porque no me van a quedar. O sea, no entran mis medidas en ellos. Este me quedó súper padre. O sea, se estira bastante. Vean, mucho, mucho, mucho. Me quedó muy bien. Lo único que es mi problema, la cintura. Como mi cintura es pequeña. Bueno, más o menillos. Ay, más que estoy a keto. Estoy haciendo la dieta keto, please. Por si no sabían. Vayan y síganme a mi Instagram. Porque ya les estoy compartiendo ahí dos que tres cositas de las que estoy haciendo. Hasta ahorita es mi tercer día. Yo ya me siento más flaca, más talía. Llámenme loca, pero es la verdad. Bueno, les decía. De la cintura me queda un poco grandecito. Pero de las caderas, mija. Yo lo relleno todo como pavo. Me queda muy bien. Pero les digo. Unas pinzitas que le haga en esta parte de aquí. Y ya con eso la voy a armar. Pero el pantalón está tan bonito, plebes. Yo quería un pantalón así de este color. Y que no estuviera tan roto. Y por eso me gustó. Porque lo roto que trae no es tan tan grande. Otra de las prendas que les quiero mostrar es este otro vestidito que pedí. Que creo que está perfecto para esta temporada. La combinación de colores, el print que trae y todo eso. Me gustó muchísimo. Algo que sí les quiero mencionar es que el vestido está demasiado transparente. Es lo único que no me gustó. O sea, el estilo, la moda está muy muy bonita. Los colores, la costura. Todo está muy lindo. Pero siento que está demasiado transparente para mi gusto. Y no trae ningún forro abajo. Entonces eso hace que el vestido pierda un poco de calidad. Así que si a ustedes les gusta, consideren eso. Consideren ese aspecto que no trae forro. Y se van a tener que poner algo abajo. Pero el vestido está precioso, chicas. Otro vestido que estuve pidiendo fue este. Son frescos, fíjense. Son muy muy frescos. Pero traen la manguita larga. Lo cual lo hace perfecto para otoño. Porque todavía no está tan helado como cuando ya entramos en invierno. Bueno, vean esta combinación. No es negro. Es como azul marino. Bien, bien oscurito. Con rojo. Unas flores rojas bien bonitas. Este es talla... Déjenme ver. Déjenme ver. Déjenme les digo. Es talla M. Por cierto, el otro vestido también es talla M. Por si me olvidó decirles. Pero, chicas. Este me quedó muy bien. Pero de la parte de aquí me quedó muy grande. Muy, muy, muy grande. Por cierto, el otro vestido no me quedó. No me quedó el talla M. Ahora que lo recuerdo, no me quedó. Me quedó súper apretado por todos lados. Ya ustedes lo estarán viendo en la pantalla. Pero en cuanto a este, este me quedó grande. O sea, al revés. De esta parte de aquí de la chichi viene bien amplio. Y pues yo no tengo, chiquillas. Otra blusita que pedí. Negra. Ya, ya se van a acabar, eh. Ya se van a acabar. Esta es talla M también. Vean qué cosa tan bonita. Tiene la misma tela. Es así de gasita. Es bastante transparente. Pero a mí lo que me llamó la atención fue la manga. La manga es lo que lo hace divertido. Lo que hace a la prenda única, bonita. No sé qué tipo de tela es esto. Tejido. No, no es tejido. No sé. Pero la manga está preciosa, please. Y está muy, muy, muy ad hoc para esta temporada. Les digo que todavía no hace frío. Me gustó mucho. ¿Qué más tenemos aquí? Tengo una blusa, chicas, que hijo de sus madres. Oh, my God. Esta blusa, please, la tienen que comprar sí o sí. Este es un bodysuit. Este es de la talla XL. Ay, la cagué. O sea, la cagué totalmente. Yo pensé, o sea, no sé. Yo la cagué. ¿Para qué les digo mentiras? Me quedó grande, chicas. Yo probablemente esto pudiera ser una talla M o hasta una S porque estira demasiado, mucho, mucho. Vean esto. Qué hermosura. O sea, con esto, plebes, yo parto plaza donde sea que yo vaya. Tiene lentejuela en toda esta parte. Aquí es como de ese tono rose gold. Pero a mí lo que me mató fue esto, plebes. Esto se mira. Todas estas barbitas que tiene en la manguita. Es una cosa preciosa. Ahora, otra cosa que les quiero mencionar y que fue por lo que a mí me encantó. Yo soy larga. Del torso soy bastante larga. O sea, de mi vest hasta aquí, esta cosa está larga. Y a veces batallo muchísimo para que, por ejemplo, los jumpsuits, los enterizos, me queden. Porque, pues, no me da y se me pinta ahí todo lo que no se debe de pintar. Este bodysuit está bien, bien largo, chicas. Tiene el torso muy largo y se estira demasiado. Así que no van a batallar por eso. Pero esta cosa está preciosa. Trae un cierre en la parte de atrás. Pues menos. Yo, la verdad, ni se lo bajé, plebes. Les digo que me quedó grande. Pero está bien bonito. A mí me encantó. También pedí esta blusita, chicas. Que de esta tela hay muchísimas cosas ahí en la página. Y dije, bueno, si ustedes recuerdan en alguno de los otros haul, pedí un vestido que era tonalidad azul. Nada más que ese es largo. Es un maxi dress. Y esta blusita, vean qué bonita. Es de estilo peplum. Y trae esto así como tipo Versace. Ahora sí me acordé. Nunca me acuerdo de la mendiga marca. Es Versace. Bueno, no es Versace. Es Shein. Oigan, ya tengo duda. Ya no sé si se dice Shein o se dice Shane. No sé. Necesito hablar con el dueño, el CEO de Shane o Shein. Para que me aclare esto. Porque ya me siento así como que medio tonta. Diciendo Shein. Y que sea Shane. Es que yo se lo escucho a la Kenya Oz. Y Kenya Oz dice Shane. Pues ya no sé, please, que alguien me diga, por favor. Si estoy equivocada. Porque yo quiero decir las cosas bien. Pero bueno. X. Esta es talla S, chicas. Para que vean. Es talla S y me queda perfecta de París. Lo único es que a mí no me gusta que esté cerrada. Entonces, lo bueno. Trae aquí un segurito. En la parte de las boobies. Yo se lo voy a quitar. Les iba a decir. Lo bueno es que no viene así como que pegado. Sino nada más cosido. Nada más le quito los hilitos. Y ya. Les digo. No me gusta así pegado. Porque me siento así como que. ¡Ah! Quítalos. Pero la blusa está muy, muy linda. Es muy transparente. Vean. No trae forro ni nada. Es solamente la tela. Este tipo de blusas, chicas. Es especial para aquellas que tenemos pancita en la parte baja. El vientre bajo. Y pues esto. Esto que tiene aquí. Lo esconde totalmente. Y además se miran así. También me pedí este suetercito. Bueno. Sí. Es como un suéter muy, muy ligero. Este es talla S. Oigan. Tomen en cuenta. Este viene súper, mega amplio. Así que para una persona que sea súper, súper flaquita. Tengan en cuenta que les va a quedar como botar. O sea. Bien, bien grandote. Porque así es el estilo. Es muy, muy grande. En la manguita trae esta aplicación, chicas. Que es de cheera. Les digo. Todo lo que sea de leopardo. Todo lo que sea de víbora. Todo eso se va a estar utilizando muchísimo. La temporada pasada también se utilizó. Y esta pues. ¿Qué les puedo decir? Hay varias cosas que yo agarré así. Bien víbora. Porque siempre víbora. Nunca víbora. Ya saben. Y vean. Se mira tan, tan bonita. Se me hace muy básica. Pero con unas botas que tengo ahí. De esas también. Uy. Me voy a ver perrísima. Lo único que pues es el color. A veces uno no puede andar tan limpia todo el tiempo. Aunque yo soy muy cuidadosa pues. Pero me gustó mucho. La tela se siente bien suavecita. Bien, bien, bien bonita. Así que también esta es una prenda que deben de considerar ponerla en su carrito. ¿Qué más tenemos aquí? Ay. Esta me encantó. Plebes. Me encantó. Se me hizo tan linda. Y o sea. Me sube como que el ánimo. Me sube la moral. Me gusta. O sea. Siento que me miro perrísima. Es también de víbora. Vean. Esta. Esta ya. Esta ya S. Y me quedó. Me quedó bien. Nada más que. Bueno. Me quedó bien chiquita. De esta parte de aquí de las boobies. Siento que me quedó un poquito ajustada. Pero si hubiera pedido la mediana. Siento que me hubiera quedado muy muy suelta. Y a mí no me gustan tan sueltas las cosas. Porque me siento más gorda. Entonces. Lo que voy a hacer es bajar de peso mija. Eso es lo que voy a hacer. Para no subirle una talla más. La blusa está bien bonita. Se estira muy poquito. Pero tiene un estiramiento. Para que lo tomen en cuenta. Tiene la manga larga. Y es así como que abombachado. O sea. Así como. No es pegadita. Pegadita al brazo. Viene larga. Pero a mí me gusta siempre meterla por dentro. Por enfrente del pantalón. Así nada más. La parte de atrás la dejo libre. Pero la enfrente la meto. Y eso hace. Una. Que se te haga figura. Dos. No sé qué más. Pero. Te ves bonita. Así que también esta blusa está bien bien recomendable. Ay plebes. Estar aquí sentada. Cansa mucho. Ya me duele la asiática. Me duele. Sí. Sí. Cansa estar sentada aquí. Porque no hay como la silla en la que siempre me siento que me recargo. Y todo eso. Y aquí es como que. Ay no manches. Yushime. Estás bien pesada. Bueno. Vámonos. Que todavía nos faltan varias cositas. Otra cosa que les quiero mostrar aquí están. Vean. Estas botitas también las pedí. Y plebes. Estas también se las mega recomiendo. Yo siento que estas son unas botas que me voy a estar poniendo muchísimos. Hasta para hacer comida que iba a andar en la cocina. Uff. Sí. Cómo no. Vean estas botas. Cuando las miren en la pantalla. Ya en la página. Dice yo. Ay. Están como que bien. Bien Rambo. Pero no plebes. La neta. Las botas están bien. Bien bonitas. Vean. El tacón está mega alto. Pero ¿saben qué? La plataforma también está bien perra. Está como hasta acá la plataforma plebes. Así que todo esto. Quítenselo al tacón. Queda un tacón bien. Bien cómodo. Se los digo yo que soy la peor. La más mensa para andar en tacones. Y esta cosa. Aunque se miran bien bien altas. La plataforma nos hace un parononón. Y además tienen la tonalidad. Es mi color favorito. El vino tinto. Me encanta. Hace poquito chicas acabo de tirar unas zapatillas. No. No las tiré. Las doné. Cuando la última donación que hice. Ahí iban unas zapatillas. Exactamente de este color. Y estaban nuevecitas plebes. Porque a mí siempre me ha gustado mucho este color. En los labios. En los ojos. En los zapatos. En la ropa. En todos lados. Otra cosita que pedí. Y aquí sí aventé un volado también. Esto es un set. Que ya ustedes lo van a estar viendo en pantalla. Esto es talla. Déjenme les digo chicas. Déjenme les digo. Porque no me acuerdo. ¿Para qué les he hecho mentiras? Esto es talla L. Y es como un pants. Le llamo yo. Son unos pantalones. Y aparte también trae su suetercito. La verdad es que el pantalón. Me quedó un poquitito ajustado. Ya ya sabía más o menos. Que no me iba a gustar tanto. Pero por eso les digo. Tiré un volado. Dije vamos a ver qué tal. El suéter me encantó. O sea el suéter me fascinó. Cómo se mira. La calidad. La verdad que. Miren. Lo que es la tela. Está muy bonita. No más que el pantalón. De plano. No me. No me hace forma. Pero esa la culpa la tengo yo. No la tienen pantalón. Para que sepan. No me hace forma. O sea me hace forma de tanque de guerra. Y eso obviamente es un no. Yoshime no. Así que el pantalón no me veo poniéndomelo. Quizá para andar aquí en la casa. Pero no para salir. Pero lo que es el suéter. Este sí me lo miro poniéndomelo muchas veces. Y además vean. Trae esta aplicación en la manga. Les digo. Todo esto se va a estar utilizando muchísimo. Chicas. Esto se les va a hacer súper súper familiar. Porque esta blusa la pedí la otra vez. Hace como unos dos o tres holes atrás. Pero en esta ocasión la pedí en manga larga. Yo tenía que pedirla. Esta ha sido una de mis blusas favoritas. Que yo he pedido en SHEIN. Todo mundo me la ha chuleado. Bueno. Este es otro. En la que yo pedí. Es este. ¿Cómo se dice? Trae como cafecito. Que de hecho sí la pedí. Chicas. Aquí está. Miren. Yo pedí dos. Yo me di vuelo. Y pedí dos. Vean. Esta es exactamente a la de manga corta. Nada más que manga larga. Y para no despreciar. Porque les digo. Me gustaron mucho. También pedí esta con mi tono favorito. Estas son talla M. Y me quedaron perfectas de París. Le ves. Otra cosita que pedí. Ay Dios mío. Se me apagó esta cosa. Se me acabó la... Ay no. No. Tantas cosas que me pasaron. Y es el coraje de mi vida ahorita. Pero bueno. Les quiero enseñar. Les decía que había pedido estas dos blusitas. Estas las pedí. Porque me gusta mucho. La idea de que puedo poner un saco encima. Y me voy a ver súper presentable. Fajaditas. Creo que se van a ver muy muy lindas. Digo. Las pedí en dos colores. No recuerdo si les dije la talla. Pero ahí les va otra vez. Estas son talla S. Las dos. Y me quedaron perfectamente bien. Vienen un poquito amplias de esta parte de aquí. Así que por eso creo que sí. Sí me quedaron. Ahora algo que sí les recomiendo. Es que primero se pongan la blusa. Y después se peinen. Porque plebes. Está difícil. Se van a despeinar completamente todas. Imagínense yo con mi pelo chino. No hombre. Olvídense. Pero las blusas están muy bonitas. Otra cosita que pedí fue esta blusita. Esta blusa es mega amplia chicas. Esta creo que es S. Si no me equivoco. Déjenme le busco la talla. Porque no me quiero equivocar. Es talla S. Ay ya saben. Yo siempre de guacha. Para no perder la costumbre. Es que me gusta. O sea me gusta mucho. Este estilo. Este print. Como ustedes le llamen. Me gusta demasiado. Esta blusita. Bueno es como un saquito. Es bien ligerito. Es bien. No es grueso para nada. Vean. Si yo lo estiro. Puedo verlos ahí. Entre la tela. Así que por eso les digo. Que es bien bien ligero. Si está haciendo un frillazo. Olvídenlo. No les va a cubrir nada. Pero si está así como que sabrosón. Fresco. Si les va a gustar muchísimo. Les digo que es muy muy amplio. Pero a mí me gustó muchísimo. Lo pueden utilizar así solito. Lo pueden bajar de la manga de un lado. Si ustedes lo fajan de la parte de enfrente. Arreglan eso. Se miran bien nice. Como bien. Bien casualonas. Bien desenfadadas. Pero bonitas al mismo tiempo. A mí me gustó mucho. Ahora. Si eres súper flaquita. Lo vuelvo a repetir. Te va a quedar súper grande. Si te gusta este estilo. Pues perfecto. Si no olvídalo. No te va a gustar. Y la vas a odiar. Chicas una. Ay yo no sé la neta. Esto. Yo no sé ni por qué lo pedí. Pero bueno. Si lo pedí. Fue esta camisa. No. Ya me acordé. Lo hice por el color. Vean este color. Chingame el ojo. Me van a ver desde la NASA. Vean esto. Esto es de secretaria. Es como la blusa con la que yo. Siempre exponía en la universidad. Ay nobles. La blusa está muy bonita. Pero la verdad. Ya cuando me la puse. Es así como que. Yoshime. Esto no tiene nada que ver con esta temporada. No sé por qué la pedí. Está muy linda. Les digo. Muy muy bonita. Esta es talla M. Es así de seda. Pero no queda para esta temporada. Plebis. O sea yo. La verdad. No lo sé. Ay este bodysuit. También me encantó. Me fascinó. Es tela. Bueno primero la talla. Es talla L. Se estira muchísimo. Plebis. Así que miren. Vean. Vean esto. O sea se estira demasiado. 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 Es así. La tela. Es bien transparente. Y trae unas aplicaciones. Bueno el estampado. Es así como de gamusita. Se mira tan precioso. Plebis esto. Por eso tengo que bajar poquito más. Para que no se me forme el gordito este. Pero me gustó muchísimo. Como se mira. Es bien. Como se estira mucho. Es bien cómodo en la piel. No está así como que uno toda. Así engarrotada. No te muevas. No respires. No bebas agua. Porque te va a explotar. No. Y también me gusta. Porque el tiro está bastante largo. Vean el torso. Y además como se estira. Mija. Te lo puedes hasta en los talones abrochar. Si quieres. Pero está muy bonito este bodysuit. Este otro chicas. Es un suéter. Pero es un suéter largo. Que muy muy fácil. Lo puedes utilizar con unos leggings. O unas mallas negras. O con unos pantalones. Ay. Ya tú verás. Pero miren. Es café. El print. Está bien bonito. Incluso había uno. Así como un suéter largo. 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 Como un cardigan. Pero ahí no sé por qué. Se lo miré a mi amiga Mónica. A mi amiga Mónica. Le miré este. Y está bien bonito. Se le mira bien bonito. Este está ya. Pues la talla se las voy a deber. Porque no me acuerdo. Y no la trae. Qué raro que no la traigo. Mentira. Si la trae. Es talla S. Y vean. Les digo. Es bien bien amplio. Está tan bonito. Plebes. El color. El estampado. La tela. Está pesado. Dijera mi amiga Mónica. O sea. Esta cosa está preciosa. Yo me enamoré de él. Vean. Está muy muy lindo. Les vuelvo a repetir. Es de los que son amplios. Así holgaditos. Ay. Pero a mí me gusta también andar así. De repente. No todo el tiempo. De repente. Ay. Plebes. Pedí unos suéteres. Y les quiero mostrar. Porque pedí tres suéteres iguales. Idénticos de París. Vean. Les voy a enseñar. Este que es mi color favorito. Vean este suéter. Vean esto. Vean esas aplicaciones. Que vienen ahí. Este es talla S. Y me quedó más que perfecto. O sea. Más perfecto. No me puede quedar. Porque ya no se puede. Trae estas aplicaciones. En tonalidades doradas. Con un trasfondo negro. Ay. Plebes. Queda tan bonito. Esta cosa está súper bien hecha. Me recuerda muchísimo. A los suéteres que hay en Zara. A los suéteres que hay en H&M. No más que más caros. Obviamente. Les digo. Lo pedí en rojo. Lo pedí en blanco. Vean. Estas traen las aplicaciones. En tonalidad perla. Vean qué bonito. Las alas que Dios me mandó. Y este negro también. Nada más que este está. En tonalidades también doraditas. Me fascinaron. Los tres en la misma talla. Por supuesto que sí. Me encantaron tanto. Plebes estos suéteres. Están bien bonitos. También pedí esta blusita, chicas. Nada más que esta blusa no me quedó. No me quedó. Me quedó súper apretada. Quiero verlo a la talla, pero no sé. Es que a veces no recuerdo. Les digo. A veces pido MS. Este es S para que vean. Una mediana me hubiera quedado. Es que no estira para nada. Pero está tan bonita. De hecho hay unas botas. Unos botines con el mismo estampado. A ver si para el otro lo pido. Pero está bien bonita la blusa. Pero de las boobies de plano no me quedó. Y eso que yo no soy bustona. Pero pues sí la espaldita, mija. Pero la blusa está mega bonita, chicas. Ay, no. Yo el brillo lo traigo por todos lados. Vean esta preciosura. Vean esta blusita. Esta es talla M. Trae una abertura. Vean. Está completamente llena de chaquiras. Y por la parte de atrás trae una abertura. Lo cual se me hace súper sexy. O sea, bien tapadita por la parte de enfrente y de atrás. Bien tapada por la parte de enfrente. Pero de atrás viene lo sexy. A mí me gustó muchísimo. Me quedó perfecta. No pica, chicas. Algo muy importante. Trae forro en la parte de abajo. Así que la lentejuela no les lastima la piel ni nada. Porque sí he comprado algunas prendas que trae lentejuela. Y me pica demasiado. Y eso ya no me lo vuelvo a poner. Pero esta sí. Esta está súper bien. No pica para nada. También pedí esta camisa que también es negra. Pero vean esto. Vean esto. Es talla S, chicas. Vean el estampado que trae en la parte de enfrente. Trae a la chita ahí. Y luego lo trae en las mangas también. Es una blusa que te miras tan elegante. Casual. Pero tan elegante. No sé, chicas. Será que a mí me encantan este tipo de camisas. Me encantó. Me fascinó. O sea, yo cuando la miré dije que me gusta. Y también es una de las prendas que yo siempre les digo. Pero tengan en su basquetita ahí. En su cubetita. O ¿cómo se les llama? En su... En su basquet. Pues como no me acuerdo. Pero en su basquet para que lo compren. Porque de verdad está muy, muy linda. Chicas. Y también, ya por último en blusas. Estuve pidiendo esta que también es negra. Y es en talla S. Esta está completamente transparente. Es de... Se me fue el nombre. No es tejido. Es... Ay, Dios mío. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Y aquí lo vamos a durar todo el día. Pero es de eso. Miren, please. Está bien bonita. La manguita tiene así como que dos estilos. De la parte de aquí empezando. Está bien pegadita. Y ya como un poquito arriba del codo. Para abajo. Ya está bombachita. Ay, se mira tan bonita. Please. Con un brasilito negro. En la parte de abajo. O cualquier otra blusita de otro color también. Lo va a hacer que se mire increíblemente bien. Y además estira un poquito, ¿eh? Para que tengan en cuenta. No la estiren mucho. Porque luego se van a... La van a romper. Y ahora, chicas. Les quiero mostrar que estuve pidiendo en este pedido que hice. Pedí varias pijamas. Porque yo, ustedes saben que yo las pijamas matapastiones. Pero pues ya se viene el frío. La verdad que últimamente sí me ha dado frío en las noches. Porque pues no traigo nada aquí en la pierna que Dios me dio. Así que estuve pidiendo varias pijamas. Ya las van a estar mirando ustedes en pantalla. Por ejemplo, esta. Esta la pedí bien grande. Please. Me salía la roña. Súper grande. Pero ¿saben qué? A mí me gusta. Esta la pedí en XL para... No quería fallarle, ¿verdad? Entonces está bien, bien holgadita. Me gusta por eso. Porque voy a andar cómoda. No voy a andar apretada ni nada. Yo además la quiero para dormir. Esta ya está ya. Es color gris. A mí me gustó muchísimo. Viene con su blusita. Vean esta blusita que trae. Es bien, bien ligerita. Pero te tapa el frío. Pues porque aparte, imagínate, ponerte una cosa bien gruesa y aparte tus cobijas te vas a morir de calor. A menos que vivas en la Antártida. Ahí sí te vas a morir de frío. También estuve pidiendo estas chicas que son como de gasitas. Nada más que esta no me quedó. Plebes, no me quedó. Creo que no me quedó. No recuerdo ya porque tengo días que me lo medí. Pero creo que no me quedó. Y también estuve pidiendo esta otra que me quedó súper grande. Esta sí me salía la roña. Me salí, me salí. Esta es talla. Pues ahora Dios. Es como XL. Yo creo también. Déjenme ver. Le ando buscando pero no la trae. Sí es XL. Viene con su pantalón y todo. Pero no manchen. Está bien grandote. A ver qué hago con ella. A lo mejor se la regalo a mi cuñada. Probablemente a ella le quede más que a mí. Porque sí. O sea, está muy, muy, muy grande. Y bueno, estuve pidiendo más. Más de ellas. Les digo, ya las estaban viendo ahí en pantalla. La verdad que las pijamas están muy lindas. Solamente que en las tallas como que no. O sea, como que no, no, no. No me dieron mis medidas con las medidas de ellos. No sé. No sé qué sucedió. Mis chicas, por último. Casi se me olvidaba. Esta diadema que traigo también la pedí. Está tan bonita. Déjenme, me acerco para que ustedes la miren. Vean qué linda. La verdad que los accesorios que yo he pedido. Todos han estado bien, bien bonitos. Las dos diademas. Wow. O sea, estas diademas. Fácil, 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 fácil. En Zara estaban en $35. Así que. Ay, bendito Dios. Bendito Shein Shein. Como sea que te llames. Gracias por mis regalos. Mis chicas, esto fue todo en el haul. Cuéntenme qué les pareció. Cuál fue la prenda que más les gustó. Yo la verdad tengo varias favoritas. Los vestidos me gustaron mucho. Solamente uno. Bueno, todos me gustaron. Más uno no me quedó para nada. Leves, la de barbitas. La que hago así. Ay, también me fascinó. Creo que este ha sido uno de los hostes que más me han gustado. Quitándole las pijamas, ¿verdad? Pero creo que han sido uno de los que más me han gustado. Las blusas bien, bien bonitas. Mis chicas, les vuelvo a recordar que es bien importante que ustedes se midan. Las boobies, la cintura, la cadera. Y de cada prenda ustedes vayan comparando las medidas para que así pues no la cajeteen a la hora de pedirlo. Recuerden que tenemos un código de descuento el cual va a estar apareciendo aquí en pantalla. Los links de todos los productos van a estar apareciendo aquí abajito. También en la cajita de información. Yo, mis chicas, me despido porque estoy... Yo no sé, ya parezco panzona, miren. Ya parezco embarazada así con esta pose. Pero no manchen, estoy cansada. Ya me cansé de la cara, de la cintura que Dios me dio. Así que mis chicas, les mando un besote. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao. Chao.